El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, habló esta mañana sobre los proyectos que se prevén ejecutar en la Unión y la licitación pública para buscar una empresa que opere la terminal de carga del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero. Más detalles en el siguiente reporte con la periodista Silvia Hernández. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, amigos televidentes. Un placer que se informen a través del noticiero de Canal 6. En las últimas horas, el gobierno lanzó la licitación del primer asocio público y privado para la ampliación de la terminal de carga del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero y la construcción de una nueva. Hace dos días, precisamente, lanzamos las bases de licitación, algo histórico, porque va a ser la primera asocio público-privado que se va a dar en El Salvador. Y esto viene a traer, en el marco de los 100 días, pues mucha esperanza, porque esto viene a traer más asocios públicos privados. Confirmó que varias empresas se han mostrado interesadas en las bases de licitación. Ya están comprando empresas, las bases de licitación, eso es muy bueno. Vamos a hacer viajes al exterior también, a visitar empresas que están interesadas. Así que es un trabajo en equipo que hemos hecho también con las demás carteras de Estado, con Proeza, obviamente con Fomilenio. Es importante ir a venderlo al mundo también, no quedarnos solo sentados a esperar quiénes son los interesados, sino que hay que irlo a vender también. Hay que ser proactivos, hay que ir a tocar esas puertas. El funcionario también se refirió a los proyectos del Puerto de la Unión. El estudio sirva para ir a buscar los inversionistas, ir a tocar las puertas, no quedarnos sentados, porque así como lo vamos a hacer con el APP, también vamos a ir a tocar las puertas del mundo, a ir a vender estos megaproyectos. El Puerto de la Unión puede ser incluso un puerto turístico, por decir algo, no tiene que estar amarrada a solo mover contenedores. Igualmente el aeropuerto, la funcionalidad que va a tener en la Unión puede ser un aeropuerto turístico, así como lo hace Liberia en Costa Rica. Tenemos más de la mitad de los salvadoreños que tienen parientes en Estados Unidos o algún familiar viven en la zona oriental, que tengan un aeropuerto accesible también, que no tengan que viajar 4 a 7 horas de ida y 4 a 7 horas de regreso. Angie, amigos televidentes, yo llego hasta acá con este reporte, por supuesto en nuestra emisión estelar tendremos más detalles. Buenas tardes.